Hablamos ahora de estafas, y es que los ciberdelincuentes nunca descansan e incluso evolucionan sus estafas con la idea de hacernos caer en ellas. Hoy la Policía Nacional nos ha alertado de esta nueva estafa, se llama Spoofing, y está relacionada con la ya clásica suplantación de identidad. Nos lo cuenta José Ramón Torres. Es un tipo de estafa cada vez más avanzado. Los ciberdelincuentes utilizan incluso un programa informático para falsificar el número de teléfono y a la hora de verlo en nuestro teléfono móvil, aparezca como el número real de nuestra entidad bancaria. Una vez cogemos la llamada, nos dicen que nuestra cuenta bancaria está en peligro, y ahí es donde podemos caer y perder todo nuestro dinero. Es un clásico caso de suplantación de identidad, pero modernizado. Nos aparece una llamada con el número real de nuestro banco, pero es un número falso. Si cogemos esta llamada, comienza la estafa. Nos dicen que en nuestra cuenta hay movimientos sospechosos y que debemos transferir nuestro dinero a otra cuenta más segura. Consiste en justo eso, nos alertan de que hay algo extraño, de que alguien está intentando entrar, y ahí es donde ya se gana nuestra confianza, nuestro miedo, y ya, pues, lógicamente pensamos que estamos hablando con nuestro banco y le facilitamos esa clave. La evolución de esta estafa llega hasta el punto de que no nos piden nuestro PIN de manera verbal. Ahora van un paso más allá y son los estafadores los que advierten a la persona que coge el teléfono de que por motivos de seguridad hay que hacerlo simplemente tecleando esa clave en el teléfono móvil. Y ellos lo que hacen es detectar esas pulsaciones con lo que se hacen con esa clave bancaria. Si caemos en la trampa y hacemos la transferencia, adiós a nuestro dinero. La Policía Nacional insiste. El consejo fundamental es saber que ninguna entidad bancaria nos va a solicitar por este medio ni por ningún otro claves bancarias. Ellos ya tienen nuestros datos bancarios, así que si nos lo están pidiendo, es una estafa. Un consejo que muchos ya tienen en cuenta. Si nos llaman del banco... Está claro que no lo voy a colgar, vamos. Sí, sí, sí. Además, ahora hay mucha información de estas cosas que están pasando y timos muy elaborados y muy bien hechos.